muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a EDZ Gamer que sabes que es tu canal de videojuegos bueno pues vuelvo a traeros un canal un vídeo de opinión de la serie de The Last of Us la semana pasada os traje bueno hace un par de semanas ya os traje mi opinión del capítulo 2 y el capítulo 3 el capítulo 2 no lo pude traer porque tenía el móvil el ordenador me lo estaban formateando y bueno me he dado cuenta que subir un vídeo de cada capítulo iba a ser demasiado no está teniendo tampoco mucha repercusión en el canal y bueno pues he pensado que es mejor hacerlo así de esta forma cada dos capítulos para tener un poquito más de que hablar y da la casualidad que subí el vídeo del tercer capítulo que fue un capítulo con mucha controversia vale y hoy os traigo a hablar un poquito del cuarto y el quinto que para mí si ya lo habéis visto me imagino que estaréis aquí porque lo habéis visto para mí el quinto capítulo ha sido de lo mejorcito por no decir el mejor vale bueno en el cuarto básicamente bueno pues los que hayáis jugado al juego sabéis que ya una vez que cogemos la furgoneta de Bill bueno pues vamos continuamos nuestro camino buscando al hermano de Joel vale y en el trayecto pues nos encontramos con una ciudad que está que la han tomado la gente vale han echado de ahí al ejército y bueno pues son una especie de saqueadores vale nos atacan que la escena es muy muy te digo muy por no asegurarlo al 100% pero es muy parecida al videojuego incluso donde se estrella el coche es una lavandería creo que prácticamente idéntica a donde se estrella el coche en el videojuego ahí tenemos uno un tiroteo vale con ellos matamos unos cuantos ahí es donde ya se empieza a ver aunque en la serie es un poquito suavizado la crudeza y la dureza del videojuego vale cuando estamos enfrente del muchacho y nos está pidiendo por favor que no lo matemos en el videojuego más más explícito vale ahí en el videojuego tenemos nosotros que matarlo en la serie cambian la cámara y solamente escuchamos como Joel acaba con la vida de este chaval en este capítulo bueno pues estamos intentando escapar de estos saqueadores y al final del capítulo bueno pues aparecen ya Sam y Henry Henry y Sam y nos atrapan vale exactamente no me acuerdo cómo era esto en el videojuego pero bueno creo que es chispa más o menos vale y ahora nos vamos ya al quinto capítulo que como digo a mí el quinto capítulo me ha gustado más yo en el anterior vídeo estaba pidiendo un poquito más de acción en la serie y bueno pues en el cuarto le metieron ya un poquito más y ya en este quinto ya ya sí me ha gustado porque ya si hay más acción ya es un capítulo que dura una hora pero una hora que se te pasa volando y al igual que como dije también en el vídeo anterior me imaginaba yo que la historia de Henry y de Sam la iban a alargar un poquito más y bueno pues así ha sido vale nos explican un poquito como es Henry que es lo que pasó porque lo están buscando y esto es algo que los que hemos jugado al videojuego pues lo agradecemos porque no estamos viendo en la serie exactamente lo que es el videojuego y ya está no están cogiendo y están alargando algunas partes metiéndole un poquito más de lore y en lo que lo estamos disfrutando tanto los que hemos jugado al videojuego como los que no y es algo que tengo que agradecer porque es de alabar vale que hayan hecho esto y lo vayan metiendo y encima lo estén haciendo bien vale como digo bueno pues nos explica un poquito el lore la historia de Henry y de Sam no porque están persiguiendo estos saqueadores de esta ciudad de Kansas a este hombre y es que este hombre bueno pues se dedicaba a hacer de chivato al ejército a alertar no de los que estaban intentando sublevarse no y a cambio pues tenía ciertas cosas no ciertas ventajas en este caso bueno pues comenta que medicamentos para el hermano que estaba que está enfermo que esto en el videojuego no se comenta incluso Sam en el videojuego habla y oye perfectamente vale y aquí lo han puesto sordomudo para hacer ver todavía más que Sam es totalmente dependiente de Henry vale bueno pues aquí en este capítulo Henry le pide a Joel que que lo ayude a escaparse y y yo él bueno pues acepta vale no no como un convencido vale Henry le explica el plan que es atravesar la ciudad por los túneles que él dice que el ejército encerró a los a los infectados en los túneles pero hay un túnel por el que pueden escapar que está limpio que se lo comunicó a él un soldado bueno pues Joel acepta vale y voy a darle a esto porque si no se me va a volver a comentaros Joel acepta y bueno pues se meten por los túneles efectivamente en los túneles en ese túnel precisamente no hay nada lo atraviesan llegan a una zona que que también estaba en el videojuego vale en la que en una zona en la que se recluyó gente vale estuvo viviendo en un tiempo se ve en juguete de que habían niños pequeños los niños juegan y pasan en un ratillo pero después de eso ya es cuando viene lo que para mí ya ha sido lo mejor del capítulo y lo que lo pone en uno de los mejores de lo que llevamos de serie vale ellos escapan vale escapan de Kansas van caminando tan tranquilamente se creen que ya se han escapado de estos saqueadores y de repente pues aparece en una casa al final un francotirador que empieza a dispararle vale esto en el juego es prácticamente así vale Joel divisa al francotirador allá a lo lejos le dice a ellos que se queden quietos él va en este caso en el juego creo recordar vale que vamos nosotros solos creo que ha infectado ya por ahí vale aquí si lo cambian en la serie nosotros vamos entramos en la casa por detrás y sorprendemos a este a este hombre que es uno de los saqueadores de Kansas vale que está comunicado por radio con con Kathleen Kathleen algo así que es la líder de los sacadores de Kansas vale lo comunica la posición de ellos y él yo él escucha como le dice ella que están llegando que no se mueva de ahí es en este momento vale cuando yo él coge el francotirador que esto en el juego es una parte muy chula porque estamos con el rifle de francotirador protegiendo a él y a Sam y Henry en este caso llegan los saqueadores vale que en el juego creo recordar como digo que no es exactamente así pero bueno llegan los sacadores acorralan a esto a Henry a Sam y a y Kathleen esta dice que lo que quiere a Henry Henry se entrega diciendo que deje escapar a los niños cosa que Kathleen no iba a hacer pero en este momento uno de los camiones él y no él y no yo él con el francotirador mata a la conductora o el conductor el coche camión se estrella explotando y abriendo un boquete en el suelo como había dicho Henry antes los los infectados el ejército los había metido en en el subsuelo vale pues al abrir este agujero empiezan a salir infectados de debajo del suelo debajo de las piedras vale como se suele decir y empiezan a atacar allí a todo el mundo vale como digo esta es una escena muy muy guapa que en el videojuego no es así pero tengo que reconocer que me ha gustado mucho este cambio incluso hay algo que yo comenté en el capítulo 3 que no habían metido lo han metido en este capítulo es un inflado voy a intentar poner la imagen por aquí por si bueno cuando sale ese inflado a cámara lenta vale está muy muy guapo está guapísimo incluso la escena en la que él intentando escapar se mete en un coche y aparece una un chasqueador pequeñito vale que es una niña una actriz que bueno voy a intentar ponerlo la imagen por aquí también que he escuchado después que es una niña que practica el contorsionismo porque si en los que habéis visto la imagen cómo se mueve ese chasqueado es increíble y la verdad que hay momentos de angustia y la verdad que esta escena la verdad que me gustó mucho y bueno pues después de esto consiguen escapar de carlin que la ataca un chasqueador y la mata ellos henry sam y ellie llegan a reunirse con con joel llegan a escapar y llegan a una casa que tengo que decir también que es exactamente igual que en el videojuego que es que me encanta como lo están recreando todo vale prácticamente y está siendo súper fiel al videojuego y a la vez como he dicho antes están añadiendo un poquito más de lore vale aquí en esta casa bueno pues ya sabemos todo lo que lo que ocurre no yo que había jugado al videojuego pues me lo esperaba a mí cuando lo jugué la primera vez en playstation 3 hace ya un montón de años la verdad que esta escena me impactó bastante vale me gustaría saber la impresión de los que lo habéis visto por primera vez que no habéis jugado al juego si os ha impactado tanto como como me impactó a mí es ellie y sam se meten en un cuarto bueno ahí a dormir vale ellos están hablando en el videojuego es prácticamente igual creo que sam no le dice en ningún momento a ellie que lo han mordido aquí si se lo enseña ellie le dice que no se preocupe que su sangre claro porque ellie no tiene ni idea vale su sangre es curativa se la refiega por ahí le dice que se va a quedar con ella con él toda la noche vale evidentemente es imposible aguantar toda la noche ellie cae rendida y en este momento se despierta ya por la mañana y ve a sam sentado en la cama como el chiquillo es sordo mudo pues si no escucha ningún ruido pues evidentemente no estaba ahí mirando para allá sin echarle cuenta a ellie y cuando ellie se acerca pues entonces cuando salen la ataca vale rompen la puerta de la habitación salen donde están joel y henry me gusta porque en el videojuego es exactamente igual joel va a intentar ayudar a ellie y henry le dispara y en este momento en el videojuego duda un poquito más henry pero aquí sin pensarlo dos veces le dispara a sam matándolo en el momento y entonces cuando henry ya en el momento de lucidez vale pues piensa que es lo que ha hecho que ha matado al hermano y entonces cuando ya henry se pega el tiro en la cabeza y se mata vale como digo para mí es una escena muy fuerte que cuando lo jugué por primera vez en playstation 3 me impactó un montón me gustó muchísimo me gustaría saber qué es lo que piensas tú que lo has visto por primera vez si no había jugado al videojuego y aquí acaba bueno acaba el capítulo ya joel y ellie entierran a henry a sam que es una escena que también me gusta bastante en el videojuego no salía y bueno pues ellie deja la tumba de sam dejándole un cartelito que le pone lo siento como diciendo que la falla vale como digo para mí este quinto capítulo creo que es el mejor tanto a nivel de historia como de acción de final no a mí me ha gustado muchísimo y bueno pues ya hemos pasado el ecuador solamente quedan cuatro capítulos de esta pedazo de serie yo lo estoy disfrutando mucho junto a mi mujer mi mujer no va al videojuego le está encantando también y bueno pues creo por lo que por cómo va creo que esta primera temporada va a ser el primer juego teniendo el éxito que está teniendo me imagino que se ha ganado una segunda temporada con el segundo juego que eso ya va a ser los que no habéis jugado el videojuego el segundo videojuego ya es exagerado de de duro y de de chulo y de guapo que está y bueno pues hasta aquí está esta humilde opinión ya te digo que si has visto la serie lo estás viendo te agradecería que dejaras en los comentarios que te apareció los dos capítulos y bueno quiero comentar o tengo esto aquí la extiende porque el día 28 de marzo sale el de last of us parte 1 sale para ordenador que si nunca ha tenido playstation nunca ha jugado este juego pues te recomiendo que lo juegues porque lo estás viendo en la serie pero jugarlo es muchísimo más inmersivo muchísimo más chulo porque al final lo estás jugando tú y lo estás viviendo tú vale el día 28 sale en steam así que bueno pues te lo puedes comprar y disfrutarlo porque ya te digo que es un pedazo de juego por mi parte nada más espero que te haya gustado el vídeo si ha sido así te agradecería que le dejaras un fuerte like que te suscribas si no lo estás que activen la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo y que compartas en tus redes sociales ya pues traeré un nuevo vídeo cuando salga el 6 cuando salga el 7 contando aquí mi opinión para que le pueda interesar y bueno por mí por mi parte nada más espero que paséis un buen día y un saludo gamers y y no no y no y y y y y y y y